El balón comenzó a rodar y los sueños a hacerse de realidad en la versión 2018 del Festival de Festivales. No, pues... No, no, no. Sí, un sueño prácticamente porque cualquier niño no está acá. Los goles, las gambetas, los peinados y los apodos se adueñaron de nuevo de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Porque como me ha pedido Chava Ría, entonces me dicen Chava. Me lo hice porque me gusta mucho Airo Morena. El fútbol de salón fue uno de los deportes que abrieron el telón de esta fiesta deportiva y los primeros encuentros dejaron ver la habilidad de estos pequeños gigantes. El enganche y la velocidad. ¿Y el gol? ¿Cómo te vas con él? Pues de suerte a veces. En una final anticipada, Bello Real Antioquia venció a Inder Medellín por 4 a 1.